Número 147 Las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. En la página 245 del libro Cuerpo Humano e Ideología de López Austin, leemos En cuanto al abandono del cuerpo humano durante el sueño, evidentemente se concebía el ensueño como la percepción de la realidad en sitios distantes al ocupado por el cuerpo dormido. En la antigüedad, como en las comunidades indígenas actuales, se creía posible entablar conversaciones con los seres divinos durante el sueño. Y las visiones oníricas eran fuentes a las que continuamente se recurría para conocer lo oculto. Muchas cosas se hacían o dejaban de hacer por los sueños, donde muchos miraban y de los cuales tenían libros con lo que significaban por imágenes o por figuras. Nos dice Fray Bartolomé de las Casas Desgraciadamente, los celosos misioneros vieron en la interpretación de los sueños algo diabólico y los libros de los cuales habla el dominico fueron destruidos por los españoles. Apenas quedan unas cuantas noticias acerca de las interpretaciones. Entre las fuentes subsistentes están los pobres textos sobre los sueños de los primeros memoriales y las escuetas menciones de Fray Diego Durán. Pero al menos quedaron registradas las opiniones de los misioneros en el sentido de que la interpretación de los sueños era una práctica constante y una supuesta fuente de conocimiento de gran valor para los indígenas. Fin de la cita, Cuerpo Humano e Ideología. Educayotl AC